Y esta Triss, no jodas Venga, vamos a hacernos ser sorprendidos ¿Cómo lo llamarías tú? Porque está todo podrio Tengo planos, grandes planos, grandes planos para transformar esta ciudad de frente a frente ¿Tienes pensado de buscar un lugar en la ciudad de la ciudad? La ciudad de la ciudad de la ciudad es un truco de la jerarquía de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia como su truco Hasta hace recientemente, cuando Radovid y sus luchadores tomaron las reglas La semblación de poder no me interesa No sé, ¿qué es lo que quiere? No sé yo Bueno, no sé yo Me alegro de que alguien como tú encontró su camino a nuestra ciudad Porque será nuestra ciudad de un día, Geralt Fíjame mis palabras ¿Vas, plural? Sí, mío Y mis amigos Pero eso es una historia para otra vez Para ahora, te dejaré solo Estás sola Fue como una cena Bueno, claramente necesitas Geralt, tengo muchas cosas que cuidar en la ciudad Seré feliz de estar conmigo ¿Qué es tu asignación? ¿Te está usando? Bueno, ayudándome a sobrevivir Seis meses hace, si alguien dijera que Trist Merigold estaría trabajando para un criminal de Novograd No habría pensado Seis meses hace, Trist Merigold partió con alguien muy amable Madame Sorceres Beautiful as ever Damn shame to part Don't fret Bound to be back soon Nice to hear a few kind words But my friend needs his weapons Course, I got them Said I'd have them, give them back So I'm giving them back Here's your junk Thanks You watch out for yourself, miss Novograd's not what it used to be Not a city for you Hmm... Vamos a ver I take it you're a Novograd on important business Important doesn't do it justice I'm looking for someone More precisely Young woman who's like a daughter to me Her? Here? No, impossible She was here There are witnesses Evidence Was hoping you'd heard something You've been here a while I need you to help me find something Anything A trace I'll do everything I can Of course Who might know more? Hello Kluge No, 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 no 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 I'll do it I'll try Oh Hello, Kluge ¿Te acerco I catch songs ¿Y esos ingredientes de insensos de magia? Sí, un poco con las dificultades, podrías decir. Estaba caminando al canal con un saco de bonitos para ti. Llegué y inspiré a un trio de guardas de templos que vienen de la otra forma. ¡Que te caga este coño! No hay tiempo hoy para una de tus historias longas. ¡Espera! Un saco de magicalidades y ellos vienen directamente hacia mí. ¡Que te caga este coño! ¡Que te caga este coño! ¡Que te caga este coño! No tenía ninguna opción. Llegué el saco en el agua. ¡Tenía que! Cuando me pregunté por qué, aclaré que contiene un ratito. Necesito ese paquete, Kluge. Tengo que... Debe estar en la cama del canal. Lleguamente, era suficiente para caer. ¿Tienes que esperas que me pagarte a ti, y luego morir de mis mis productos en ese agua caliente? ¿Tienes que esperas que me pagaste? Tienes que esperas que te cuida. Y la 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 ya. ¿Dónde te caga el paquete? ¿Oy en el cero? ¿Dónde el pétalo? ¿Dónde el pétalo? ¿Dónde el pétalo? ¿Dónde el pétalo? No me esperas... ¿Tienes que se sienta? ¿Has escuchado? ¡Has vienen por nosotros! El perro no se romó hasta que yo empezó a romper su cero. Todo hombre tiene sus sitios sensibles, interrogó a un mago una vez, el dolor no lo pudo tocar, rompió sus dedos, rompió sus bolsas... ¡Joder! Se resulta que era maldito. Llegué una batalla en su cuello y le colocé un mug en el topo. ¡Maldito! ¡Maldito! Fueron felices esta vez, pero... lo mejor dejarías viajando los sewers, las puertas en el piso. Cuidado de ti, Kluge. Gracias, pero no quiero... ¡Maldito! Vamos para abajo, venga. A ver, ahí está cerrado este lado. Vamos por aquí. ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que saludo! ¡¡Pachuckuckuckuck! ¡Esa cabeza ahi! Cabrón, me asustado. Aquí hay cosas, a ver, vamos a ver todo, venga, porque no, oh, que hay otro, uuuh, inventario. Bueno, vamos a ponernos este de momento, eh, bueno, hacemos mucho más daño así, mejor, ¿no? Pero tengo que deshacerme de cosas, a ver, ¿qué tenemos por aquí nuevo? Vale. A ver si aquí nos tenemos que poder deshacer de algo entonces, a ver. Esta vez tengo feo ya. Es que más tenemos aquí. Quité reparación de armaduras, a ver, para esto. Vale. Esto, a ver, pues nos desharemos de este. Y de este, y... 63, joder, venga, un dios. Esto no pesa. Creo que aquí había trastos. Trasto, 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 otro trasto, más trastos, y más trastos, y aquí hay otro trasto. Esto se vende bien, pero así vamos bien. Perfecto, venga, vamos así. Uy, el vino me ha dejado borracho. Bueno. 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 ¿Qué cojas esto? A ver. Venga, déjame examinar la puta pared. Vale. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. Vamos a ver Un buen baño Vale Venga A ver, ¿qué hay aquí? Vale, voy a cogerlo todo, a ver qué hay Luego ya, si eso me deshago de cosas Y salto de cuero Vale, ya está Que limpio me he quedado, por Dios Así es como es, como mola jugar Venga, vamos Hola, Trish No sé yo, los sacos de cuero Digo yo que están abiertos por arriba Vamos No, vamos Oh A ver, vamos a preguntar Ah, pues pagarás por adelantado Olé Ah, venga Atenta ¿Cómo? A ver, aquí I'll cast a spell and the rats will leave Can't do that without sprinkling incense Don't really feel up to looking for rat shit Stop whining Looks like a good spot I don't like that guy Brandon? I don't either He's much too fat Can't help but agree But no Notice how he didn't try to haggle Must really want the rats out Triss, he's a merchant He makes his living by haggling It's a trap I think I plugged every hole in there All right Get ready for some magic fireworks Once I activate the incense We'll have a moment to talk Oh, I'll be at the same time Let me get it I'll be at the same time I'm sorry I'll be at the same time I'll be at the same time It's not my fault It's not my fault It's not my fault I'm sorry No, no me confío. No sé. Buena pregunta, supongo que está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh, pelear, hermano! ¡Oh, sí! PLEA ¿Era qué? Venga, ¿qué? ¡Pero si no hace nada! ¡Maldito perro! A ver, ¿qué tiene por aquí? Bueno... Esto es peor que lo mío... Se vende por 137... Este por 102... Este fuera... Aquí... Esto se vende por 300... Esto se supone que se vende mejor... Esto se supone que se vende mejor... Espada de plata... Esto sí que hace de... Daño... A ver, pues tenemos que hacer deshacernos de cosas igualmente... Vale, está se vende por 108... Fuera... Creo que es hacer de cosas... Vale... Vale... Pero hay que ver lo que tiene este... Otra vez, venga... Pues fuera... Venga... ¿Qué? ¿Quieres que hable contigo? O...? No, pues fuera... Vamos a matarlo ese... Hola... No, 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 no... Ahora... F... 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 Joder... Se queda buggeado allí... Se ha quedado buggeado allí... Él estaba todavía mejor en algunos mages... Pero hay un onyrancero en la ciudad... Karim Tilly... Muy capaz... Supasamente... Nunca confiaba en las habilidades de Dreamers... Karim ha sido muy efectiva... Ah, me alegro, sí Bueno, me ha dicho dónde vive y vaya a visitarla